Pueblo comunicador, información al instante, al instante, es tiempo de noticias, un departamento informativo trabajando las 24 horas, móviles y periodistas en distintos puntos de la ciudad, estos son los principales títulos del momento. Patriotas de Venezuela, hombres y mujeres, rodillen tierra, unidad, unidad, unidad de los patriotas. Somos la historia de una gran nación, somos el sueño del libertador, somos el pueblo que ya despertó, somos lo que Chávez nos enseñó. Somos la idea que no morirá, somos la voz del que no puede hablar, somos la prueba de la realidad, de una verdad que no podrán callar. Somos la tropa que traspasa las fronteras, que a todo el mundo da pruebas de mi patria en libertad. Somos patriotas, camaradas y hermanos de corazón venezolano, que defendemos la verdad, somos la tropa. Somos la historia de una gran nación, somos el sueño del libertador, somos el pueblo que ya despertó. Somos lo que Chávez nos enseñó. Somos la tropa que traspasa las fronteras. Which is the truth to my heart, que defendemos la fuerza de las fronteras, aprovechamos mucho pertenece. Somos la tropa que traspasa las fronteras como luchas y humanidades. Somos la tropa que traspasa las fronteras muy bien. su comunidad, pero es lo que soñó nuestro comandante Chávez, que el gobierno haya licenciado en la calle, vaya hacia las comunidades, vaya hacia el pueblo, lo que queremos es que el pueblo sea el poder. Una vez más, las revoluciones, como lo dijo nuestro comandante Chávez, como lo soñó, él hablaba de cinco revoluciones, aquí nosotros nos enfrentamos a unas revoluciones como lo es la revolución social, la revolución política, la revolución territorial, la revolución humanista y la humanista, que es la espiritual, como el pueblo se empoderó a una de más de esas revoluciones. Hoy el gobierno se usa en la calle, el gobierno regional, le hizo con nuestro gobernador, con el gobierno heredio, está dando el poder al pueblo, dando la participación de cuentas. Hoy es un momento que hay una cantidad de consejos comunales, comunes en construcción, que hoy van a presentar su proyecto. Eso es lo que soñó nuestro comandante Chávez, darle la mayoría de sus movimientos a nuestro pueblo, un pueblo organizado. Si nuestro pueblo no se organiza, nosotros no tenemos la posibilidad de tener sus pensiones o de que su comunidad tenga una subvención, bien sea cualquiera, necesidad que pueda tener. Así que nosotros como luchadores de la ciudad, el gobierno de la ciudad, le reconocemos a nuestro gobernador Julio León Heredia, con su posición ejecutiva, con el gobierno con el partido de los concejales, que han tratado a la sociedad nacional, por supuesto. Este gobierno de Vicencio de la calle va a responder a una política del 6 de diciembre. Hacia allá vamos, a tratar de tratar la mayoría de los que logró nuestro comandante supremo, que puede dejarnos una patria segura, una patria y un país seguro. Hoy, a pesar de que tenemos una guerra de política, el pueblo que está defendiendo las políticas, hoy defendemos nuestras fronteras, hoy defendemos el esquí, hoy defendemos y ayer le demostramos una gran marcha en Graca, que este pueblo organizado hace que defendemos la violación bolivariana, y está en el gobierno de la tierra, como el gobierno de la ciudad, no se sabe. Cuenten con la violación bolivariana, no se sabe. Cuenten con la violación bolivariana, no se sabe. Información al instante. Al instante. Es tiempo de noticias. Un departamento informativo trabajando las 24 horas. Móviles y periodistas en distintos puntos de la ciudad. Estos son los principales títulos del momento. Ahora, las radios comunitarias tienen una sola voz. Reírte ya. Red interactiva de radio y televisión Yaracuy Alternativa. En apoyo al sistema comunicacional del Valle de la Fundación Comando Comunicacional Hugo Chávez. de escribo. Comienza ya en Cachillete y abarca hasta el Ezequivo. Es el mar territorial, es el Caribe infinito. Hasta Brasil y Colombia, demarcados por los hijos.